Los diputados, y por supuesto, todos los alcaldes en este lindo país. La misión, esa misión... Buenos días, gracias por estar en Citanica, estamos totalmente en vivo. Estamos en una asamblea general del partido Valor, donde ustedes pueden observar, ahí estaremos dejando el San Digo Ambiente para que puedan estar atentos a lo que sucede en este lugar. Diferentes... Ahorita, en ese momento, se une el partido unionista y el partido Valor para poder hacer esta asamblea general este día domingo 11 de diciembre déjanos un comentario si se escucha bien el audio como está la señal de esta transmisión totalmente en vivo para que usted también pueda estar atento a lo que sucede con esta asamblea general del partido malo porque usted puede hacer lo que yo no puedo hacer y yo puedo hacer lo que usted no puede hacer pero juntos logramos más muchas gracias aplausos a todos los amigos que se están conectando en estos momentos déjanos un comentario si se escucha bien el audio y como está la señal de esta transmisión totalmente en vivo y datos a diputados por el estado y como está la señal de esta transmisión no puede hacer consultas no va a coger en la versión de la presidencia gente de valor gente de valor gente de valor hoy es un día histórico porque hoy es un día donde los historiadores van a decir ese domingo 11 de diciembre del 2022 comenzó la nueva historia de Guatemala se van a recordar que en este día dos partidos políticos se unieron no por una elección sino para cambiar un país se unieron porque sabemos que solamente unidos trabajando juntos vamos a lograr esa transformación que Guatemala tanto se merece y que tanto se le ha negado hoy todos los que estamos aquí estamos dando una muestra de responsabilidad y de madurez política porque contra todo pronóstico aquí estamos unidos listos para ganar las próximas elecciones y no va a ser fácil no va a ser fácil va a ser difícil va a ser duro vamos a recibir críticas ataques pero no importa porque yo he aprendido que en política entre más lo atacan a uno es la mejor señal de que vamos bien el día que nadie nos ataque preocúpense porque quiere decir que vamos mal pero yo estoy seguro que hoy a partir a partir de este momento ya solo hay un movimiento político ya no somos dos partidos somos un movimiento político por la transformación de Guatemala y somos un movimiento político que necesitamos salir a todos los municipios del país y hablar con la gente invitarlos a que participen porque solo es en la medida en la que todos los guatemaltecos nos unamos que vamos a poder cambiar este país y darle a nuestros hijos y a nuestros nietos y a todas las futuras generaciones ese país que tanto se merece el día de hoy tengo el honor de encabezar el estado nacional por ambos partidos y va a ser un gusto trabajar con mis compañeros diputados en el congreso y apoyar a la próxima presidenta de Guatemala Suri Ríos para ser un gobierno decente un gobierno de trabajo y un gobierno de muchísimo muchísimo cariño para todos los guatemaltecos que puedo decir de Suri creo que no hay mejor opción para liderar nuestro país en este momento es una mujer que no va a ser historia por ser solo la primera mujer presidenta va a ser historia porque va a ser una de las mejores solo hay que quererlas hacer y Suri en su sabiduría eligió como candidato a vicepresidente a una persona que yo le tengo mucho cariño lo conozco desde hace muchísimos años en la política le dicen el caballero de la política a mi amigo Héctor Cifuentes que es una persona es una persona como ninguna otra es una persona de una larga historia política en la administración pública y es una persona que le va a ser de tanta ayuda tanta ayuda a Suri y al próximo gobierno que definitivamente va a pasar a la historia como uno de los mejores gobiernos de la historia de nuestro país y para mí y para el Partido Unionista es un gran honor y un gran orgullo ser parte de esta nueva historia muchas gracias señores y señores corresponde ahora el momento de escuchar al próximo vicepresidente de la República de Guatemala licenciado Héctor Adolfo Cifuentes Mendoza y comparto esa transmisión para estar atentos de lo que está sucediendo en este lugar Buenas tardes a todos a mí es un gran gusto estar ante los delegados ante la dirigencia de los partidos Unionista y Partido Valor agradezco a Dios que me permita estar en este lugar le agradezco a Suri le agradezco a los delegados que hoy votaron por mí no los voy a defraudar como dijo el licenciado Quiñones el licenciado Arzú arrancamos la carrera electoral arrancamos la carrera hacia la victoria porque queremos ganar todo tenemos todo para ganar queremos ganar la mayoría de alcaldía de diputaciones queremos ganar la mayoría de diputaciones queremos ganar porque porque Suri necesita un congreso fuerte que la apoye y queremos ganar la presidencia de la república con Suri porque Guatemala necesita una figura como ella Suri es capaz Suri es valiente Suri se ha preparado toda la vida para ser presidenta de este país y además Suri tiene el apoyo espiritual desde allá arriba de su papá ¿por qué estamos aquí? ¿por qué regresamos del retiro si ya nos habíamos retirado? porque Suri Ingrid y Lilia me convencieron de que hay que seguir luchando por Guatemala que debemos de seguir luchando por tener una mejor Guatemala para que los guatemaltecos tengan una vida más digna por eso estamos aquí vamos a trabajar muy duro nos vamos a esforzar y el veinticinco de junio del año entrante vamos a estar celebrando la victoria de las elecciones muchas gracias señores y señores para terminar escucharían las palabras de la próxima presidente de Guatemala Suri Río Sosa gracias